¿Qué es el Partido del Trabajo? El Partido del Trabajo considera imperativo señalar que una coalición electoral eficaz y auténticamente representativa debe de reflejar la diversidad y amplitud del espacio político de izquierda en el Estado de Nuevo León. Por ende, se hace un llamado enérgico a Morena y al Partido Verde Ecologista para que contemplen una revisión y modificación del convenio de coalición provisional a fin de garantizar una participación equitativa y genuina de todas las fuerzas políticas y progresistas en nuestra entidad. La cuarta transformación impulsada con determinación y convicción debe de continuar siendo un proyecto inclusivo que dé voz y representación a todas las corrientes y sectores de la sociedad neolonesa. Solo mediante una colaboración basada en el respeto mutuo y la apertura democrática podremos asegurar un futuro próspero y justo para nuestro querido Estado. El Partido del Trabajo reitera su disposición para continuar el diálogo y trabajar de manera constructiva con todas las fuerzas políticas comprometidas con el bienestar y el desarrollo de Nuevo León. Tenemos dos papeles. El papel que no queremos presentar ante el INE mañana a las 11.59, es decir, el Partido del Trabajo por falta de un acuerdo equitativo participa, pero no somos nosotros los que nos salimos. ¿Quién está detrás de...? Ahí es la pregunta que nosotros nos hacemos y que yo no quiero ser parte de la rumorología, que muchos sabemos que los rumores hay. Vamos a creer, si este acuerdo no se concreta, pues que los rumores son ciertos, ¿verdad? Ahora, ya dije, los puntos es que el convenio, viene un convenio donde al Partido del Trabajo le quitan las diputaciones, las presidencias municipales nos dejan 6 de 51 y ni una regiduría ni una sindicatura. Entonces, en el Estado de Nuevo León. Imagínense si eso es algo que podamos aprobar, es inadmisible, es inequitativo. Nos hemos sentado en la mesa muchas veces con la dirigencia nacional y todos se han pronunciado porque ese convenio se iba a modificar. Si no se han modificado, nuestra pregunta y nuestra duda es ¿qué intereses oscuros están detrás de que no se concrete la coalición? Juntos haremos historia. No somos nosotros los que están con la ficha negra en este juego. ¿En caso de que no se sienten un ultimato que se han lanzado? No es ultimato, es una postura, un posicionamiento de que estamos esperando que en la mesa nacional o en la mesa local se modifique el convenio provisional de coalición porque fue provisional y no han cumplido, no se ha cumplido. Entonces, que cumplan con el compromiso de modificar el convenio registrado que todos sabíamos que era provisional. No han cumplido y como no se ha cumplido, todavía tenemos hasta mañana a las 12 de la noche para que se modifique. Si no hay voluntad política a nivel nacional con las dirigencias nacionales que ya hicimos el llamado en este pronunciamiento entonces estaremos presentando ya nuestro retiro de la contienda por las razones que he expuesto. Candidaturas para... Pero me refiero a cuántas, o sea, cuántas para ustedes, cuántas para... Son más para Morena y menos para el Verde y menos para el PT. Sí, es proporcional. Sí, es proporcional. ¿El Senado lo llevan ustedes? El Senado estaba siglado para el PT y en días recientes se modificó para Verde Ecologista. ¿Para Luz Flores? Va con el Partido del Trabajo a nivel federal. A ver, ¿cree que haya chapulines con intereses fuertes, con dinero? Miren, los rumores que hay de que venta de candidaturas y que se vendió la franquicia, no se vendió, nosotros hemos estado ajenos a esa rumorología, vuelvo a decir. Pero si esto no se concreta, entonces puede ser un elemento para que nosotros digamos, puede ser cierto el por qué no han tenido la disposición para llegar a un acuerdo. Estar al 5 para las 12 sin acuerdo, entonces, y que mañana digan, ¿es el PT el que se sale? No, el PT no se sale. Quienes no cumplieron fueron Morena y el Verde Ecologista, que quede muy claro. Todos los candidatos que están chapulineando, aparte de eso, ¿usted ve algún interés oscuro de los que está hablando que puedan de alguna manera? Como no hay ningún candidato todavía registrado, nada más hay aspirantes y que ya están festejando algunos, ya hasta están haciendo las barbacoas y las carnes asadas, pues no podemos decir nada. Vamos a esperarnos, dicen que el tiempo nos coloca en la verdad, ¿verdad? Nosotros ahorita no queremos juzgar ni caer en el juego de los rumores. Entonces, simplemente estamos marcando nuestra postura. Para el Partido de Trabajo no se retira, nos están retirando por intereses que no tienen nada que ver con la Cuarta Transformación, con intereses ajenos, por intereses particulares. Y bueno, aquí seguimos firmes hasta las 11.59 minutos de mañana estaremos con la disposición de que se apruebe el convenio con el siglado que ya aprobamos y que fueron de acuerdo el 3 de febrero, o bien nos retiramos porque el convenio provisional estamos fuera de juzgada del Partido de Trabajo.